Justo después del cañonazo que anuncia a las 9 de la noche, la diva del Buenavista Social Club salió al encuentro con su público. El público que la recibió de pie y le reafirmó porque ella es Omara de Cuba. Con sus más de 80 años la vimos alegre, bailar y por supuesto, lo que mejor sabe hacer, interpretar. Durante el concierto regaló al público temas del disco Omara Siempre, el más reciente que lanzara en mayo pasado bajo el sello Egrén, casa discográfica que alberga la mayoría de sus producciones. Muy conocidos son los títulos que conforman este fonograma, temas de compositores nacionales y extranjeros entre los que destacan y tal vez de Juan Formel, Sábanas Blancas de Gerardo Alfonso y Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón del argentino Fito Páez. Durante la velada un momento especial, el grupo teatro La Proa recreó a través del arte de los títeres uno de los instantes trascendentales de la vida de Omara y de la música cubana, su tiempo en el cuarteto Las de Aida. Más música reinó durante toda la noche. Omara estuvo acompañada por un grupo muy joven que respondió a cada momento. Otros, consagrados como el maestro Barbarito Torres en el laúd, también estuvieron presentes. Asimismo, Yolaisi Miranda, la ganadora de la segunda temporada de Sonando en Cuba, acompañó a Omara e interpretó junto a ella un tema que grabaron juntas para el CD Omara Siempre. Con esta función, la novia del feeling hizo muestra de su vitalidad musical y de cómo sigue defendiendo las raíces de la música cubana. Cada día que me levanto y me acuesto, y me acuesto a la costa, me digo, no, estoy durmiendo en Cuba, y me levanto y voy y estoy aquí mismo en mi cubita a la bebé. Me encanta, me encanta. Cubana, 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 yo soy cubana, cubana, de pura cepa. Claudia Alba.